Bueno señores, ya si es verdad que la cosa se puso fea, ay mi madre, noticia de último minuto, increíble pero cierto lo que se acaba de descubrir en torno al caso de la joven Jane Nailin, lo que se acaba de descubrir señores, te va a dejar con la boca abierta, tiene que ver este video hasta el final, porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte y tumbando, si está parado es mejor que te siente, porque te puede caer para atrás, con esta información que acaba de salir a la luz, pero antes de comenzar la noticia, déjame decirte que fueron identificado una pareja de esposo que fue asesinada a tiro esta mañana, a continuación te diré todos los detalles, así que quédate hasta el final para que te de cuenta de todos los detalles. Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo, si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. En un escenario oscurecido por la violencia, un niño de 3 años de edad se vio atrapado en medio de una escena de horror y sangre, presenciado el trágico desenlace de un tiroteo que se presume se originó por la disputa de una suma de dinero. Entre las personas involucradas en el incidente, según reveló una fuente vinculada a la investigación del crimen, la noche del martes en una zona apartada de la carretera Guayacanal, la Charca de Santiago, dos individuos fueron brutalmente abatidos a tiro, en circunstancia aún por esclarecer. En un incidente que ha dejado a la comunidad consternada y a las autoridades policiales en búsqueda de respuesta, la víctima fueron identificadas como Heidi María Gravier, de 25 años de edad, y Angelo Benjamín Hernández Rodríguez, alia Trespie, quien tenía pendiente una orden de arresto por el homicidio de un sargento de la Policía Nacional, según informó el fiscal titular de la ciudad, Osvando Bonilla. Aunque inicialmente se destacó la hipótesis de un robo, las autoridades continúan profundizando en la investigación con el objetivo de identificar y capturar a los responsables de estas lamentables muertes que han sembrado el miedo en la comunidad. En medio del caos también resultó herido de bala Juan Ramón García Pichardo, conocido como Chachito, de 30 años de edad, quien se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaez. Mientras tanto, el pequeño testigo de tan trágico suceso, cuyo nombre se mantiene reservado por cuestiones legales, ha sido acogido por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia con Nani, en un intento por brindarle protección y cuidado en medio de esta situación tan traumática. Bueno señores, triste y lamentable como estas dos personas perdieron la vida y de qué manera, supuestamente los sujetos llegaron sin medial palabra y sin importar quién estaba en la escena, le emprendieron a tiro a esta pareja donde le quitaron la vida en el lugar de los hechos. Que las autoridades investiguen bien y el motivo de por qué, qué hicieron esta pareja. Supuestamente se rumora que esto fue por una deuda que estos supuestamente debían y estos sujetos llegaron sin medial palabra, le arrebataron la vida. ¿Qué opina usted sobre esta noticia? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta, pero la noticia no termina señores, vengan a ver y a escuchar lo que se acaba de descubrir con relación al caso de la joven Jane Neylin. Ay mi madre, te va a quedar con la boca abierta por lo que acaba de salir a la luz en relación a este caso, impactante, increíble pero cierto. A continuación, todos los detalles. No puedo creer que ella se haga sola, haga hecho esto sola, no lo creo. Puedan ocultar cosas, no lo creo. Tarde o temprano se va a saber porque de la manera que le dieron esta muerte a esta niña, yo creo que otra niña no tiene los cojones por más dentro que tenga el diablo metido de hacerle tantas barbaridades. Esa niña era cristiana y no tiene mentalidad de calle. Aquí tiene que haber alguien vinculado que tenga más experiencia callejera. Este tipo de planes nada más se efectúan en personas que ya hayan caminado calle y que hayan hecho otro tipo de, vamos a decir como de misión para detronar a alguien. Si esta muchacha está ocultando a alguien, es alguien importante. Increíble pero real. Este es el último tema que voy a hablar de este caso porque ya se ha mostrado toda la prueba por todos los lados y todo indica que las autoridades no quieren mover un solo dedo porque alguien está tapando o porque alguien con dinero ya pagó y dijo dejen todo así porque ni siquiera la autosia la han publicado. ¡Oche! Llegó el malo sin pelo en la lengua. Caso Cotuí, un campito de nuestra república donde las autoridades no tienen la herramienta para investigar, para poder caerle atrás un caso de esta envergadura. ¿Me entiendes? Y optan por lo más fácil. Ya la muchacha se echó la culpa, ya no hay que joder con nadie. Pero este caso, como vuelvo y le digo, y todas las pruebas muestran, es un caso de tres personas involucradas para quitarle la vida a esta muchacha. Real, 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 real. La acusada, la acusada, vivía en la capital, no vivía en Cotuí, estudiaba allá y todo, pero todos sus estudios eran pagados por sus padres y sus padres llevaban unas reglas bien estrictas en la casa y no sabían que ella era tortillera. Real. Real, sin embargo, la otra muchacha, la fallecida, que sí quería gritarle a los cuatro vientos el amor de ellas dos, incluso me mandaron unos audios, que esos audios los publicó, este, ¿cómo se llama este muchacho? Tolentino. Esos audios son de Tolentino, no podemos publicárselos porque eso pertenece a esa plataforma noticierta, donde la muchacha, la que falleció, está con una tacadera, que yo la quiero ver, que si nos vamos a ver, que si esto, que si lo otro por aquí, por allí. Parece que la muchacha le dijo a ella, a esta, a la que, vamos ya a declarar nuestro amor y vamos que todo el mundo lo sepa. Esta muchacha, asustada, le ha hecho el comentario a la hermana. Tiene una hermana que nadie ha mandado fotos, que nadie ha mandado las imágenes. Mande las imágenes de la hermana para hacerle el psicoanálisis, que para eso fue que estudiamos, para psicoanalizar letras, fotos, caras, miradas, gestos. Como lo hicimos con esta muchacha, como es que se llama en el caso de Emery Peguero, Marley Martínez, que el día que dio la rueda de prensa, aquí fue en Chismes, falando en la TV, que te dijimos, ella está mintiendo, mírale la mirada al hijo, mírale la mirada a ella, están mintiendo. Y Emery ya no está viva. Aquí se le hizo el psicoanálisis. Mande la foto de la hermana, mande la foto del papá. Mande la foto de la madre, mande la foto del tío que la está representando. Y ustedes verán que les vamos a decir de qué pata coge a cada una. Estas muchachas ya hicieron el plan entre la que se echó la culpa, la hermana, y otra persona más fuerte que tiene que ser un hombre. En esto hay un hombre metido. En esto hay alguien, un sanguinario, puede ser de ahí mismo, de Cotuí, que nadie le ha caído atrás, cuáles son los delincuentes, cuáles son los puyeros, cuáles son los que dan machetazos, porque a alguien aquí buscaron, y esa otra persona es un hombre real. A esta muchacha la tiraron sin ropa, para hacer creer que había sido una violación, que la habían agarrado por ahí, que la habían violado, le habían hecho esto real, pero no contaban con que las redes son demasiado inteligentes, y que a la gente de la red, ustedes no la van a engañar, como engañaron a las autoridades, o como le pagaron. Real, real, real. Conclusión de este caso, la muchacha baja de la capital, habla con la hermana, la hermana le dice, no te apures, que vamos a arreglarle esto. Hablan con este tipo, con el verdadero criminal de toda esta vaina, y la citan. Citan a la muchacha, esta vaina puso a la pasabucal, va a matar sitio, y en ese sitio fue que le dieron canquilla. Los videos que andan por ahí de esta, comprando armoniaco y comprando vaina, ella se lo está comprando a las otras gente que actuaron, no a ella. Vuelvo y le digo, ella se echó la culpa, pero la culpable aquí son dos, son dos sopechosos. La hermana, la prima, un familiar cercano, pero sobre todo aquí, ahí está la fuerza de un hombre. Sea como sea, como ustedes la vean, aquí la fuerza de un hombre hacía falta siempre, para poderla dominar, para poderla estrayar, y para poderle hacer sanguinariamente lo que le hacía. Lo que esta muchacha hizo, no lo hace ninguna muchacha, ni que de gallo, ni que de soñar, rajar. Cuando tú nunca has cortado a una persona, cuando tú nunca has rajado a una persona, y tú rajas a una persona, y tú ves que eso se abre. No, a ti te da teriquito, tú te pones nerviosa. Si tú nunca has apoyado a una gente, y tú lo apoyas, cuando tú ves que estar ese mondongo, y esa sangre nerviosa, tú te tiras el cuchillo y te azuta. Esto no lo hicieron dos improvisadas. Esto lo hizo un carnicero. Mándenle, hermana, real, porque aquí faltan dos gentes. ¿Qué dice el público? Piensa tú que faltan dos personas aquí, que falta un hombre, un sanguinario, que la hermana tiene que ver. O piensa tú que ella la hizo solita, que ella hizo todo eso sola. Ha mostrado de qué foto, de que aquí tiene una cortadita de un dedo, y una cortadita aquí con dos punticos. Eso se lo pudo hacerle hasta ella misma, real, incluso está bajándolo, tú te cortas con cualquier cosita. Ah, mira, vamos a darte dos punticos ahí, para que crean y punto. ¿Qué dice el público? Pues ella que se la la envió sola. O tiene que ver los familiares, que están pagando, porque ella es pujable. Tienen dinero, papá y doctor, la mamá y qué sé yo qué, tienen dinero real. Incluso me cuentan a mí que una cabaña, de que a donde ella iba y toda la vaina, también es de la familia. O sea, que hicieron todo, y lo taparon todo. Habla tú, habla tú, habla tú. Por su parte, un total de cinco hombres fueron arrestados, tras ocuparle 87 porciones de distinto tipo de estupefaciente, mediante operativo, efectuado por agentes preventivos, adscrito a la Dirección Regional Cibao Central, con sede en Santiago de los Caballeros. Entre los detenidos, figura Willy José Tabare, a quien se le ocupó 11 porciones de presunta marihuana, una de un material rocoso, presumiblemente crack, y un radio de comunicación. Otro apresado es Jefferson Martínez, quien estaba en posesión de 18 porciones de un vegetal, presumiblemente marihuana, una balanza y dos celulares. También fue apresado José Miguel Cruz, a quien se le ocupó 14 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, en la suma de 4.250 pesos en efectivo. Asimismo, fue capturado Alejandro Rodríguez, ocupándole 24 porciones del referido vegetal, narcótico. En otro orden, fue intervenido una cachucha, donde operaba un punto de venta y distribución de droga en Sinfuego, donde se ocuparon 20 porciones de presunta marihuana, 5 porciones de un material rocoso, presumiblemente crack. Los prevenidos, y las evidencias ocupadas, fueron puestas a disposición del Ministerio Público, para los fines procedentes de ley. Asimismo, agentes de la Policía Nacional, adscrito a la Dirección Central de Investigaciones Criminales, DICRIN, cumpliendo con su misión de proteger y servir, arrestaron a 11 personas y se le ocuparon dos armas de fuego, mediante operativo de prevención y órdenes de arresto, por la Comisión de Distintos Actos Delitivos, en varias provincias del país, en las últimas 24 horas. Entre los casos de incidencia, en Santiago fue arrestado, Yundandri Misael Rodríguez Dislan, alias El Pelú, tras ocuparle en su vehículo una pistola marca Glob, calibre 9 milímetros, con su cargador y seis cápsulas, que portaba sin ningún tipo de documento, y la suma de 2.785 dólares en efectivo, mientras que en la ciudad de San Francisco de Macorí, provincia de Duarte, fue detenido mediante orden judicial, Rodi de la Cruz Mena, por entrar a una vivienda, y amenazar de muerte a una ciudadana, en franca violación a los artículos 309-2, y 309-3 del Código Penal Dominicano. En tanto que en Santo Domingo Este, los agentes del orden, apresaron a Álex Polanco y a Rafael Luna, tras el sorprendido, enfragante delito en la calle principal, de sector Malpáez, momento en que intentaron despojar de su pertenencia, a un ciudadano con un arma de fuego marca Glob. Los detenidos y lo ocupado, fueron puestos bajo el control del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes. ¿Qué opina usted sobre la acción que está llevando la Policía Nacional contra la Delincuencia, y los actos ilícitos que están sucediendo en el país? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentario, porque tu opinión cuenta, no olvides compartir esta noticia, para que así le llegue a más personas, y se percaten de lo que está sucediendo ahora mismo en el país y en el mundo. Bendiciones, se me cuidan mucho, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!